Vamos al hospital y cuando íbamos en el auto ya se me fue, ya que bueno, se me iba yendo en mis brazos. Estaba en tus brazos. Yo lo llevaba a traer. ¿Te intentaste hablar, hablar? Sí, le hablaba, le hablaba, pero no me respondía nada. Ya sentía ya que mi hermano se me fue. Y ahora, digamos, te acordás de la cara del que disparó, digo, no, lo podías identificar, si te lo muestras, no sé si es el que viste en video. Sí, el mismo del video. El mismo del video, sí. Te da miedo esta situación, digo, sé que querés justicia por tu hermano, te da miedo ir a declarar el lunes, ¿cómo lo estás viviendo? Sí, me da miedo por ahí, por si el hombre manda a hacer algo, porque, no sé, me da miedo, porque yo quiero hacer justicia. A muchos les da miedo cuando quieren hacer eso. Contame qué haces, qué te pasa al colegio, qué, o no. Voy al colegio y en mi tiempo libre voy a trabajar, los días que no tengo clases y fin de semana trabajo. ¿Y qué haces? Soy changarín. ¿Haces changa, de la validería, pintar? Pinto, si me dicen que tengo que ir a cago a un pozo, voy a cago a un pozo. Lo que sea. Si me deciden, en la ladrillería me llaman, me dicen mis compañeros, ¿cómo lo vamos a cargar? Bueno, vamos, cargamos ladrillos, llevamos y volvemos y así. Gracias. 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 Gracias.